Bueno amigos, entonces seguimos acá con otro video más y pues venimos a visitar a Don Víctor y a su esposa y también a la esposa de Elfina, que también se llamaba Víctor. Entonces vamos a pasar ya que traemos algo acá para hacer, para convivir con ellos. El día de hoy venimos de parte de Mr. Charly pues a compartir con Víctor ya que pues ellos son de escasos recursos y pues no cuentan con una economía demasiado buena, entonces nos venimos a visitar con un poquito. Me asusté, me asusté vos. Es que yo metí la cosa del fresco, pero eso como si no se le echa pesón puede que vuele. Y yo le iba a decir, voy a Francine y yo abrí la bolsa para metérselas al fresco, pero mejor dije yo me voy a quedar callada por si voló, dije yo. Pero dije yo en mi mente le eché peso, dije yo no podía, le eché como tres o cuatro bolsas de agua y traían otras cositas ahí y me quedo calladita cuando miro ya lo tenía la Gaby. Ya lo había bajado. Ay no, me asusté. Lo primero que agarraste. Lo primerito es que agarre la bolsa. Y aquí vienen unas cositas también. Si quiere pasamos. ¿Usted ya ha venido aquí? ¿Una vez? He venido, pero en sí se ve la necesidad de la familia. Pues el señor Don Víctor y el finado que también se llamaba Don Víctor, él era el que sustentaba prácticamente la familia. Y ahora pues ellos se quedaron con ese apoyo de parte del hijo. Buenos días Don Víctor. Permiso. La página delante. Cuéntenos, ¿cómo ha estado? Por ahí es triste. Es una cosa que cuesta que salga del corazón. Sí, me siento bastante afectado de mi cuerpo. ¿Qué no? Porque ya no, ya no lo veo, ah. No, lo que más me recuerda a mí cuando, cuando él entraba. Dice ahí, papá. Ah, ya viniste mi hijo, le decía yo. Ya, ya comió. Amor, le decía a la mujer, la comida rápido. Venga papá, vamos a comer. Vaya mía. Entonces, y ahí decía, a papá vayas a traerle un diombo, como ahí está la tienda cerca. Bueno, me iba yo. Ahora, ¿quién me va a decir? Eso es lo que siento, madre mía. Mi patojo. Fue bueno conmigo. Me mantuvo como tres, cuatro años. El que me dijo, papá, usted ya no trabaja, para eso estoy yo. Yo miro cómo pasamos la vida. Pero... Él estaba a cargo de ustedes. Sí, él estaba a cargo de ellos. Pero... Como a don Picho, que a su güey no le dan trabajo. Ya no. ¿Cuántos años tiene don Picho? 77. Sí, pues. Sí. Mi esposa tiene 68. La única persona que les ayudaba era su hijo, ¿verdad? Solo ella. Ella estaba en la calle. Sí. Ya que la nena no la dejaba, no lo dio toda la noche. Y... Mi... Mi... Mi esposa llegaba con ellos donde estaba. Entonces, ellos me pidieron favor a venir a lavar a ellas. Entonces, yo me vine a lavar a ellas. La verdad que necesitamos el favor de uno. Entonces, así le he dicho yo. Cualquier cosa, ahí me avisan. Le dije, vaya, me digan. Cuando allí yo, me llamó. Me dijo, mi esposa llegó. Mañana te vas con mi hermano Víctor. Ah, bueno. Le dije yo así. En la mañana me vine, me voy y le dije, vaya, mire. Y me vine yo a lavarle a ellos. Porque ellos ya no... Ya no hay que ir por ellos. Y yo los estoy apoyando. ¿Pero están apoyando por la lavar? Sí. ¿Estás vecina? Sí, ya vivo del otro lado. Ala, qué buena onda. Sí. Sí. Ya así hago. Ajá. Siembro apoyo. Ya mire pues que ya ellos se quedaron solos. Ya no hay quien por ellos. Ajá. Como ahorita ella no tiene ánimo, ¿verdad? Ah, no. Ellos tienen que apoyar, animarla, animarla, animarla. No ver que se quita el tristeza. No digo que no se quita. Pero sí, a uno le duele perder una familia. ¿Sí? Perder una familia. Gran dolor. Ajá. Porque a mí ya me pasó ya. Se fueron mis bisabuelos. Ajá. Yo sentí que ya no hay uno quien me consuela. Porque son amas que esos lo consuelan a uno. Le llaman de comer. Y cuando ya no hay, qué gran tristeza. Sí. Ajá. Y por eso es que estoy yo aquí con ellos. Qué bueno. Sí. Bueno, entonces por acá, este, vamos a estar el día de hoy con Don Víctor. Y pues gracias a Dios de que hay personas de aquí de la comunidad que los apoyan. Sí, eso hemos visto de que entre comunidades son muy unidos. Porque este, cuando estaban acá haciendo el velorio de él, pues lo vinieron a apoyar las otras personas. Y pues eso, lo bonito, que se apoyan entre su comunidad, ¿verdad? Son bastante unidos. No tenemos bastantes. Sólo él tengo yo. Sólo él está conmigo. Tengo mi hija. Tengo tres todavía. Dos mujeres, uno. Pero están diez de mi hija. No mire que estoy pasando yo aquí. Sí. Sí, yo como. Vamos a decir, no. No hay. ¿Qué? Cuando está viva mi hija, me dijo antes bien. Ya como está mamá. Yo sufrí. Tal vez se acuerdan que vine una vez aquí cuando estoy mal. Con mis ojos ya no puedo hacer nada. Vaya. Entonces me dijo, no mamá. No, no mamá. Me dijo, no tortillaste. Que tortilla la paola. Que tortilla la paola. Vaya. Yo solo estoy así nomás. Y ahora, ¿quién me va a cuidar? Tengo mis hijos para leer. Sí. Es que. Descubrará. Se van a ir. Un se fue ayer. Un se fue ayer. Un ayer me dejó. Otra está aquí porque. Ya sabe usted. Una mujer lo mata sola. La mujer es de Canillá. Lo mata sola. Ahí está. Ahí está. Dicenle a la esposa, vaya a ver, toma más y va a venir. Si no, la esposa no va a ir a ver. Ahí está. No se fue a mandar por. y entonces ahorita salió ella a comer, gracias a Dios me vino a ver, me dejó de comer, yo no comí, yo no me pasa, ayer también no comí, la muchacha me dijo, comé, me comé, Micaela me dijo, no me pasa, es que me acuerda, mi hija cuando estaba vivo, comí mamá, me dijo, cómame, ayer dijo su esposo, dijo su esposo, voy a hacer la comida, no mi mamá, va y dice, eh, bien, a comer, para borquen, para borquen, por mí, ya no hay nada, pues es, y mi esposa ya no trabaja, no tuvo otra edad. Prácticamente pues el hijo se encargaba de ellos y vi acá con su esposa, porque tiene esposa, no, Víctor se llamaba también, y tienen una bebé, y me estaba diciendo don Víctor acá de que la bebé tiene siete meses, está pequeñita, siete meses tiene mi nieta. Ay, no, es muy lamentable, la verdad. Sí, hombre, qué vamos a hacer, ya no, como me dijeron, no, hombre, yo olvidé, es jamás salvo. No se olvida, hay veces que hace uno la fuerza, pero de repente se le viene a uno, sí. Ahora cuando el hijo está lejos, tengo un hijo, por ahí, que murió por la pandemia, pero no lo sentí, no. Porque ya se había ido, ya se había ido, ya tenía tiempo, ya tenía años de estar por ahí. Pero ahora con él, porque diario, a las cuatro de la mañana, que vengo papá, como él hablaba, como ella, a ella, a ella le decía, en achu, y a ella, a mi hijo le decía, en cambio me decía, papá, ya vengo, Dios te bendiga a mi hijo, le decía yo, ya a las doce, a la una de la tarde venía entrando, ya viene papá, como tú no te juegas, bien, y eso es lo que sienten también, porque él se iba, y cuando regresaba, hasta eso, y está resiente de que va a venir, va. Y ahora, ¿qué vas a esperar? Ahorita, bueno, el pensamiento es, ah, si ya va a venir mi hijo, pero ya no, ya es diferente. Eso es lo que nos está, pero yo le pido a Dios que me vaya borrando eso poco a poco. La fuerza. Es una fuerza. Toma bastante tiempo. Toma bastante tiempo. No se olvida. Si no que uno aprende a vivir con ellos. Dios le da la fortaleza a uno, las fuerzas, para poder seguir a cada uno en este mundo. El nubi le reña a uno no condena. ¿Qué hace cuando uno le regaña? ¿Por qué hace eso? Da vueltas, da vueltas. Fíjese, le comento que una tarde...